¡Largaron el premio Sonnyville! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado interior de la pista el número 3, Granate Key. Estira el pescuezo de ventaja sobre el número 1, Bajo el Cielo. A la tercera ubicación y va decididamente en busca la vanguardia por el centro de la pista el número 5, Bobby Hatch. A la cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 7, Sicken Island. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros, domina la carrera el 5, Bobby Hatch. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Sicken Island. Gana terreno rápidamente abierto el 11, Super In Front. Más abierto lo viene haciendo el 12, Romanzo Eterno. Ya están en el tiro, derecho final. 600 metros para disco por dentro el 5, Bobby Hatch. En su busca viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 11, Super In Front. Más abierto viene atropellando el 12, Romanzo Eterno. Y en larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista el 1, Bajo el Cielo. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para disco y va a haberle un celebrantirá. Pasa a comandar la carrera el 12, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1. Ya abierto va en busca del punto de los oponentes, se resiste. El número 5 descuenta los últimos 100 metros para disco. El 12, Romanzo Eterno, estira ventaja sobre el 1. Poco metros para disco, 6 por el 12, Romanzo Eterno. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 1. Bajo el Cielo, tercero el 5, Bobby Hatch. ¡Ey, cruzaron el disco!